¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! Camagamba está bien rico ¡No, perdón! ¡Hola, bichitas! ¿Tienen hambre? Sí, no, sí. El que está comiendo esta bichita, mire, ese es rico, mire. Con pepinesa, rico. ¡Mira, chiqui! ¿Pensó que por ella era? ¡No! ¡La chiqui! ¡No! ¡No! ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! ¡Está un rico, un rico pan! ¡Qué rico! ¡No, no, no! ¿Con qué hora está comiendo usted, don Armin? ¿Con qué hora está comiendo usted? Con miel. Con miel. De esta bichita, llevan el invento con pepinesa, mire. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico quedó bajo usted! Esto es lo clásico para cuando van a las excursiones, mire. Ya no hay pepinesa. Metámosle así, mire usted. Se mete, no. Se me despenica el pan, se mete y se saca. Tengo hambre. Ah, sí, para limpiarlo, va. Tengo hambre, mirá yo. Hay montando el pan en el camarote, saca lo mejor. Aquí tomámoslo. No hay pepinesa, a ver. No hay pepinesa, bichita. Póngase gusa. Deja con miel usted, deme. ¿Tú qué? ¡Qué rico es con miel panjito! ¿Qué rico? No, para la tía. No, para la tía. Yo quiero de esta vez. Yo quiero de esta vez. Yo quiero de estos. Pan con leche. Niña chiqui. ¿Va a ser pudín, primera vez que vemos cómo se hace un pudín? Otra futura, la laia. ¿Qué pasó, qué pasó? Hola, niña Cuaki, ¿qué tal? Está rico para usted. Se nota. Hola, buena, ¿qué tal? Me gusta porque le echan. Entonces, niña chiqui, llevan... Esta bicha va de pudín. Esta bicha. Aunque la vea ahí toda comida las moscas. Es de pan, ve. Es de pan, es de pan. Es de pan. Chiqui, ¿te sirve? ¿Usted sirve? ¿Para qué sirve usted, chiqui? ¿Para qué sirve usted, chiqui? Para muchas cosas. Por ejemplo, ¿para qué es bueno usted? ¿Para qué es buena? Nada. Para comer. ¿Para bailar también? ¿Usted le gusta bailar, va? Sí, me encanta bailar. Me gusta cocinar bastante. ¿Cocinar también? Y peinar. ¿Peinar o que la peinen? No, a mí no me gusta que me peinen. ¿A usted le gusta peinar a usted? Ajá. Y este... Me gusta hacer dibujos también. Ah, dibujar también le gusta. ¿Te gusta dibujar? Sí. ¿Qué ingredientes lleva el budín, niña? Ahorita le he echado margarina y huevo. ¿Huevo? Ajá. ¿Pato cómo le va a echar dos? Cuatro le voy a echar a este. Cuatro. ¿Y si le va a cacarón ahí, usted no le va a cacarón? Ah, no. ¿Y le hice poquita aceite también? Ey, vos. Niña. Vallenita. Bonita. ¿Ah? Ay, mierda. ¿Cómo le dijo? Vallenita. No, bonita, hombre. ¿Y no entendió? Ay, Dios. ¿Y le dijo vallenita y ahí se entendió? Ahí sí, entendió. Vallenita. ¿Eh? Vallenita. Ahí sí, mira. Ahí sí, entendió. Así me decí vos con amor. Ahí sí me decí algo. Yo soy bipolar. ¿Así le iba a decir? Sí. Yo por ejemplo me alejo. Ajá. No voy a hacer que se peguen esas cosas para usted. No. No, tampoco. Bipolar. O sea, ando cantando que soy bipolar. Ah, la canción de bipolar. No. ¿Cómo dice la canción, Nayeli? No sé. Yo me la inventé. Yo digo, yo soy bipolar. No hay canción. Pero si hay una canción que se llama bipolar. Sí, hay una canción. Y dice bipolar que es una. Si ahora regresas conmigo, son bipolar. Bipolar. ¿Cómo dice hermano? De mucha leche. Dice, ya me cansé de ti. Llevas tiempo diciendo que te vas, que te vas. Te vas, te sigo viendo aquí. Te me olvidas que tú eres bipolar. Bipolar. Ah. Sí. Ahí es diferente. Pero yo digo así, diferente. Y te la vamos a cantar así. Bipolar, bi, bi, bipolar. Ja, 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 ja. La pava, la pava. Mi pava. ¿Qué es tener una hija así usted? Sí, ayer. Pero la Nayeli no es bipolar. Esa mujer es multipolar, muchachos. Porque ella tiene un montón de estados. Es fruti fruti. Sí, de verdad. Tiene un montón de estados. Y en Guasap, la mire. Ja, ja, ja. Ve que hasta en Guasap, mire, cuando la Nayeli pone estados, toda la ruedita llena de estados, mire. Así es ella. La conocí a Anayeli. No sé, no lo he visto. La Nayeli que lea esta frase a Anano, pero que lo diga en altavoz. Léelo. Me gusta. Vaya. Para que veas. Ah, va. ¿Cómo así? A Anano lo diga. Es que la pusera dice, me gusta. Y azúcar también, chiqui. Sí. Ya le eché los dos huevos. Y azúcar blanco o azúcar morena, niña chiqui. Porque veo que es morena. Para que quede más morena. Para que quede como un cafecito, un turín o negrito, se le echa morena. ¿Azúcar morena? Y el dulce a más la morena. Ah, es más rica la azúcar. Le echa la morena más amarga, po. Y le voy a echar poquita de agua. Así es. A ver, eh. No todas las morenas no es dulce. No todas las todas. Definitivamente. Porque esta mujer... Unas morenitas así dulces. ¿A dónde ha visto? Oye, es así dulce. Ajá, va a acabar. Pero soy morenita clara. Morena clara. Morena clara. La chiqui las tenía, no sé qué lo hicieron. No estaba allí. La chiqui le dijo que lo guardaron, no sé, y lo guardó. ¿Los centros de mesa chiqui? Están rolleciendo. ¿Necesita ayuda chiqui o lo diga? Esa es esencia de café. Es vainilla. Ya vengo. ¿Para dónde va usted? A dar los martelitos. Ya. Ya le echaron la leche ahí. Ya le echó, pero un poquito vi que le echó nada más. Eso, Miguelito. Por favor. Ya no es amargado usted? Nayeli. No. Bueno, últimamente... No, pero hay morenitas que hacen excepción. ¿Se acuerda cuando vinimos a comprar los juguetes? Ajá. Y que... Tenía que echar a la huevo. Porque era loca con un montón de abuelos y ya aquí. Nada llevaba, va. Solo el maletín de ella que yo vi. Y los regalos esos. Vaya. Vaya. Y más que la babosada se... No, no sea así, men. Aprende a ser educado. La babosada se aprendió toda. Educado, por decirlo. Hay muchas, fíjense que... Espere, espere, espere. Está educada. Fíjense que se vienen unos guinellitos ahí, va. Ajá. Y estoy viendo lechita aquí. Estoy viendo leche y vainilla aquí. Chiqui, ¿toda la leche se va a ocupar? Ay, 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 ay. Tengo más. ¿Tiene más? De verdad. De verdad. De verdad. Sí, traje un galón y un medio. No, me diga. ¿Y cuánto va a ocupar? Ahorita, por el momento, el galón nomás. ¿Y cuántos guinellos ustedes se va a ocupar? Todos. Todos, hombre. Todos. Todos, todos. Todos. ¿Cuántos guinellos ustedes se van a ocupar, chiqui? Solo esto, hombre. Solo esto, hombre. No, solo esto. No, solo esto. No, solo esto. ¿Y cuántos nos van a quedar nosotros? Seis. Uuuuuh. ¿De qué es usted? No, que no se dejan de dónde sabían. ¿Y por qué no lo vendemos? No, 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 licuado. No, no, licuado. Lo que hagamos. Está limpia la cosa. No, no, no. Vamos a vender las cosas. Vamos a vender las cosas de licuado. Vamos. 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 ¿Necesitamos la licuadora, muchachas? No, no la ha fiado. Pero no la ha fiado. No la ha fiado. Este es una moneda. Mira camarón. Igual yo no ando nada aquí. No, pero hay que le dar otro sabor. No, licuado. Queda rico, sí. Vale, entonces, ¿quién quiere licuado? Yo. A Cora, Cora, Cora. Pero no me van a fiado. A mí no me lo venden. A ver, ay. Vamos, cocinando el licuador, pues ya hacemos licuadito, muchachas. Qué rico licuado de guinello. el cuarto de dios pero necesitamos aquí en ellos muchas veces no va a alcanzar si que lo más y yo no pero madurito más rico no está pasado que el cáncer porque ellos y el ecuador a grande grande y aquí no le gusta leche no sé tampoco le gusta pregúntele a mí que le gusta leche Miki, ¿te gusta la leche? A mí me da buenito esto. Miki, no coma, compadre. Me encanta, querido. Vamos a hacer como me llora. Toma un poquito, Miki. Miki, toma un poquito. Miki, toma un poquito, Miki. No, déjale ese, le don Jonathan. No, toma. No, yo le puse de él, yo le puse de él. No le gusta. No le gusta la leche. ¿Esto no le gusta? No, no le gusta. ¿Esto no le gusta? ¿Esto no le gusta? ¿Y tomadora, pues? No, obvio, que ella sí va. No, esa muy pequeña, la otra, el vaso grande. No está por ahí. ¿No viste usted el vaso del licuador grande usted? ¿Esto no le gusta? Está la leche, el nido. A la chiqui le gusta la leche procesada. ¿A la chiqui o la lena? ¿Y por qué ella no quería que ella? ¿Cuál? Ah, la, 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 ¿cómo se llama? Condensada. Esa leche, esa leche a mí me gusta, men. Esa es condensada. ¿A qué me parece usted? Esa es condensada. Oiga, oiga, oiga. ¿A qué me parece la leche condensada, hermano? No sé si lo voy a contar, ella es. Esa dicha va a lo que piensa. Imagínate que nosotros estamos hablando decentemente de la leche condensada y a ella le ocurre unas cosas en la mente cochina que tiene. Sí, no fue el 24, ¿no fue el 24, pues? No. No fue el 24, el 31 fue. No. Ah, sí, va. Y usted se fue, dice, a darle abrazo, ¿se acuerda? Ah, sí. O sea que hizo un buen trabajo, pues, lo viste, ya. Porque ya va a trabajar. De haber ido ahora al abrazo, digo yo. Ah, sí. ¿Qué es de allí? Del 31 de diciembre. Fíjate que estábamos aquí el 31 de diciembre, va. Ajá. Y me dice, ya voy a venir, voy a ir a donde mi abuela a dar un abrazo. Y se está acordando de la leche condensada, usted, qué casualidad, va. No, es que está... ¿Leche cómo? Es que ella te va a tener en la casa. Leche condensada. Ah, pues, ella te va a tener en la casa. Ah, bahía. Leche condensada. Así se llama, condensada. Es la que le ponen a las minutas, una que es bien espesita, como tipo amarillita. Ah, ya, ya, ya. Esa leche. Esa es la condensada. Rica en los postres, esa leche es bien rica. Mami. Es que esa leche es rica. Va, que está dicha, va, que. Ay, Elena, hoy tú que ella es rica. No, si usted, ¿por qué no sabe lo que le dijo ella? Pero por la cara de Elena sabemos, más o menos. No, ya sabemos cuál es, pues. Oiga, para usted. Jonathan. Jonathan. Espere. Ay, no, eso no. Debe ella saber, pero... Lo bueno es que dice que es niña es niña. Ajá, Gabal no sabe nada de esa cosa. Vaya niña usted, niña chiqui. Todos ustedes tienen que desforar el pan. Todito, todito. Ah, le faltaba todavía. Solo que, como, se fijó como era, va. Ah, bastante. Pero como ya le eché la leche. Ya sale la leche cosa de arriba. Va. Ya se va a abrirse ya. Y se va amasando. Vaya. Entonces, siga la niña chiqui. Nosotros vamos a hacer un licuadito de banana de guinello. Sí, quiero ya lo picaron. De ver, va. ¿De ver, va? ¡Hielo, no, no! ¿Crees que asustó ella? Ay, ya trae el chuve. Está la jugada en chuve. Ay, que te da de gran grito, usted. Miren, miren, miren. ¡Huela! ¿Qué es? Si sos cochina, becha. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que dicen así, becha? No, ya, topala vos. Yo le digo que me da pena la gente. Ajá. La verdad que sí. Ajá, ajá. Mira, chiqui, aquí hay leche, be. No le hay leche, no. Ay, yo le agarré a la bicha, eh. Aquí hay, bebé. Bueno, pues entonces, el hielo le echa ahí o después, don, 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 chuy. Ahí se echa, de un solo. Para que sea como, 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 como. ¿Cómo se llama esa palabra? Me echa esmalteada. ¿Qué? Y al fin, lo va a regalar o lo va a vender? Ah, purita, hijo. Ah, nomás a Chuy. A Chuy no, porque está ayudando, mire. A todos le damos, por favor, dime. ¿A qué voy a ayudar? Yo le puse la leche. Ah, ok. ¿Camarón? No, a usted no le gusta la leche. ¿Camarón? No le gusta leche. ¿A usted no le gusta leche? Yo le puse el dinero y la leche. Ah, a la chiqui sí le vamos a ayudar, porque ella fue a comprar la leche hasta allá. Le vamos a dar, dije. ¿Ayudarte? Porque ella fue a comprar, se tomó como dos horas para ir ahí nomás al Ceibillo a comprar leche. Una chiqui ayer. Ah, de ayer fue, va. Va, está bueno, pues. Sí, me da la jaja de cargar.